Con una Eucaristía en homenaje a la Virgen del Cisne, el personal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur visitó a la tarde de este miércoles la Iglesia de la Catedral en Loja. Allí el Presidente Ejecutivo, conjuntamente con funcionarios, participaron de las lecturas de Evangelio. Como parte de las ofrendas se hizo la entrega del pan, el vino, los sirios, flores y finalmente el uniforme de los trabajadores de la institución, el cual es utilizado diariamente para cumplir con sus labores. Aquí la imagen de la Virgen del Cisne vistió también el vestido de color azul, entregado por la ERSA, conjuntamente con una banda que demuestra el cariño y devoción de quienes son parte de esta empresa. Culminada la Eucaristía y como parte del acto cultural, en los exteriores de la Iglesia de la Catedral, la ciudadanía pudo disfrutar de las presentaciones del ballet folclórico Aymarán. El Presidente Ejecutivo, en su intervención, resaltó la importancia de expresarle gratitud a la Virgen del Cisne, aprovechando su estancia en la ciudad de Loja. Esa bendición divina que ilumina el continuo accionar de cada uno de quienes conformamos la ERSA, nos permite compartir con todos la satisfacción de los logros que como entidad hemos alcanzado y cobijado con el ideal católico. Hemos podido llevar nuestro trabajo hacia los rincones más alejados, con ello hemos iluminado a centenares de hogares que necesitan la luz y la energía que mejorarán sus vidas. De esta forma, como cada año, la Empresa Eléctrica Regional del Sur rindió homenaje a la Santísima Imagen de la Virgen del Cisne. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía somos todos. El Gobierno de Todos.